Es importante retomar el tema con el que iniciamos el noticiero a raíz de la propagación de una carta de puño y letra del expresidente Alberto Fujimori donde anuncia que se adhiere al pedido de indulto. Vamos a conversar a través de la línea telefónica con el congresista Alejandro Aguinaga, el congresista fujimorista que gentilmente ha aceptado nuestro llamado. Congresista Aguinaga, buenas noches, muchas gracias por respondernos. Muy buenas noches Carolina, qué gusto de saludarte. Igualmente, bueno, congresista en realidad un tanto desconcertado porque en inicio el abogado César Naxaquí fue contundente en horas de la mañana, en horas de la tarde y señaló que esta exigencia de la rúbrica del expresidente Fujimori para la solicitud de indulto era ilegal. Sin embargo, por la tarde tenemos ahora la confirmación de puño y letra del propio expresidente que se adherirá a este pedido. ¿Qué nos puede contar al respecto? Así es, querida Carolina. El presidente Fujimori en esta misiva enviada a los medios, en dos pasajes de ella, no hace sino adherirse al pedido de solicitud de indulto humanitario que han formulado sus hijos. Entonces, no hay nada que extrañarse, es puño y letra de él, nosotros estábamos evaluando, porque luego de que múltiples voceros del gobierno comenzaron a señalar muchos tipos de restricciones. Primero salió la señora ministra y dijo, bueno, tenemos que analizar ciento treinta y tantos pedidos de indulto humanitario. Y la verdad que ello tuvo un lado positivo porque permitió que estos funcionarios que estaban detrás de un escritorio comiencen a agilizar pedidos que tenían dos y tres años. A esta solicitud de Alberto Fujimori, mira, ha permitido que se evalúen ya pedidos que estaban ahí prácticamente durmiendo el sueño de los justos. Claro, pero lo que nosotros mencionábamos que nos extrañaba un tanto, como les decía ahí nada, es que... No, no te extrañas, porque te voy a dar un fundamento. Fue contundente el abogado César Náquez aquí, él decía, este pedido es ilegal. Él no tiene por qué firmar. Efectivamente, a pesar de que es ilegal. Efectivamente, el presidente lo señala claramente en su misiva. A pesar de que es ilegal, porque el reglamento justamente de gracias humanitarias señala en el artículo 16 que no solamente la persona puede pedirlo, sino también familiar u organismo público o allegados. Entonces, legalmente, el pedido de los hijos tenía asidero, que después se han buscado una serie de subterfugios y que yo creo en lo particular que se estaban generando una serie de motivaciones para poder denegar un indulto humanitario. Después siguió con las condiciones de carcelería. Entonces, a nosotros nos extrañó. A mí me ha extrañado profundamente esta actitud de la ministra. Ministra que ha trabajado en nuestro régimen y que en aquellas épocas eran loas y buenos vientos hacia el presidente Fujimori. ¿Reiteran entonces, congresista? Ahora, permíteme concluir, esta conducta cortesana de alabar al rey o al nuevo rey tiene que ser desterrada para que primen los principios y la dignidad de las personas. Entonces, de haber buscado toda esta serie de subterfugios de una persona que trabajó, muy estrecha colaboradora del comandante de Lempiani, gran colaboradora de Alberto Bustamante Belagún, de último ministro del régimen, que terminó en el año, en julio del 2000. Ambos fallecidos, por supuesto, ¿no? Congresistas, sí. Pero que ahora vengan buscando la razón de la sin razón es inaceptable. Esto sirve para cubrir esos vacíos. En ese sentido, reiteran que con la firma no hay un mea culpa por parte del expresidente, sino que se trata simplemente de un procedimiento para que se pueda dar más adelante el indulto humanitario. Reiteran eso. Eso es una reafirmación que hace el presidente en dos pasajes de la carta que se adhiere al pedido de sus hijos, que estaba ceñido a ley. Congresista Aguinaga, muchas gracias entonces por conversar con nosotros y ofrecernos más detalles al respecto de este tema. Dialogábamos con el congresista Alejandro Aguinaga, congresista fujimorista. Gracias por haber respondido a nuestro...